de atrás de cámaras de lo que no miran en eventos baja aquí peinándonos ahora me tocó a mí abrir este blog coincidencia o destino que se la aparta de este lector que agresiva por favor en el amor de cristo a continuación un tutorial de cómo hacer la partición yo soy bien mala para la partición no mala maltea 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 20 minutos después mi gente así quedó peinado al último espero que esté chido y si no están igual no importa acá está Esther ya también no te preocupes porque ustedes se preguntarán por qué estas dos y en estos peinados ¿y tú quién eres? pero es un evento para niños entonces tenemos que venir peinadas a la vacación y a ver si nos dan un pulso un pulso igual con el mínimo mínimo un pulso a eso se le llama estrategia a ver qué pasa se lo pierdan como ustedes sabrán el camarógrafo es mi hermano y como siempre en otras partes como podrían ver anda allá tegeladito 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 así no sé como el que no pero allá anda de metis en el en el sonido ¿cómo saben? ¿la camionera no se está por el canal? pues empezamos el segmento de nos salen en ayunas nos vamos a buscar otra vez algo para hacer se acaban los nombres los pedazos ya ustedes por qué no hemos desayunado por culpa de eso hermano acércate viejo acércate guapa a ver espira la cámara guapa no han comido por mi culpa pero viene un cortado de pelo pero que tal que da el corte dice todavía no te llevo para las tortillas carran, carran, carran en la iglesia en la iglesia no sé si recuerdan a Arturo Arturo estuvo con nosotros en el estudio campeón de los pastelazos derrotando artistas aquí andamos es cierto dice que a ver quién se la pone enfrente otra vez un payaso miren nos dejamos un circo cosas que uno encuentra mientras va en busca de algo pues yo he visto muchos memes una lavadita lo mismo pero más barato no veníamos caminando y Arturo nos dice miren un cerro eso está bien loco o sea porque cosas que uno se encuentra en las calles de Tijuana pero dice este es un dato curioso este es un dato curioso casualmente aquí en la esquina venden carnitas a mí no me importa morir esta noche cuáles son sus planes se les excavaron las carnitas y yo creo que no se han dado cuenta esta vacuna tiene miedo a la muerte no a ese cerdo no le tiene miedo a la muerte sin miedo al éxito es un perro y ese perro tampoco esperate hay una moto bueno si había la otra cámara o sea la frontal y la otra cámara pero les narro un poquito lo que sucedió huele a historia vamos a cruzar la calle mi hermano no se fijó y una moto lo iba a meter para allá ya ven esos comorógrafos como son de distraídos pero en fin 346 minutos más tarde ahora si ya te encontramos que decir ya mis amigos yo te puedo grabar y todo aquí de servicio al 100 tacos de perro que buen servicio hasta crean de birria paso del 8 muy bueno o sea pero me he chocado esto es cierto claro así está ya déjame el culpado entonces van a poner tal vez negro algo negro así estoy que voy a querer que salga ni modo no encuentro fallas en su lógica nació, creció y después de a mi fue a morir a una cruz de madera más o menos como esta bueno pero mucho más como pueden ver tenemos la seguridad del estado ya saben la juventud está preparadísima no 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 ¡No sigue con la bocina! No, bailé muy bien y no me olvidaron. ¿Tú qué opinas? ¿Quién te bajó la bocina? ¡Yo! ¡Viraliz! ¡Vamos! Ok, pero echaste el baile, echaste el baile. ¿Cuál era el baile? El... ¿Cómo se llamaba? ¿Eso te parecíagh? After 3ут? Orolitos, contagious! ¡Ja! 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 ¡Sí, sigo me paren este niño,osaic! ¡No vaya Ardike! ¡No vaya Ardike átima! ¡No vaya Ardike átima como báilar,o vaya Ardike átima! Por favor... ¡Gracias!